A pesar de su modesta estatura, los tejones de miel se hacen como ejemplos sobrecogedores de agresión con maestría. Rigurosos estudios en el campo de la etología han detallado como estos animales despliegan una feroz defensa de su territorio y recursos, desafiando con valentía cualquier intrusión. Esta agresión meticulosamente calculada se convierte en una asombrosa manifestación de su coraje y determinación en la incansable lucha por la supervivencia. Estos tejones de la miel no solo enfrentan a competidores de su tamaño, sino que se atreven a desafiar a bestias mucho más grandes y peligrosas.